Hoy en la ofensiva de los Toros, Eugenio, una victoria importantísima, la segunda en la capital y contra su rival directo, los Leones. Sí, los muchachos jugaron bien, tanto como los Leones como nosotros, nos mantuvimos ahí, tuviste como fue el juego, un juego cerrado, ya en el octavo el juego se desapartó un poquitito y nada, hay que dar el crédito a ellos también, que jugaron bien duro. Eugenio, ¿cómo mantenemos el enfoque con miras a finalizar este round robin, tomando en cuenta que el triunfalismo de esta victoria podría de una forma u otra desmotivar al equipo para seguir jugando duro? Tenemos fe, tenemos fe, que eso es lo importante, tenemos mucha fe, siempre en la oración ponemos que vamos a ganar, salimos a ganar, salimos a jugar duro y eso es lo que nos está ayudando hasta ahora. Eugenio, ¿cayeron en el partido 3-0 en la sexta entrada, pero lograron reponerse para remontar y luego la novena entrada que fue muy productiva? No, nunca bajamos la cabeza, nunca bajamos la cabeza, lo esencial fue que, como te digo, nosotros salimos a ganar, no importa que esté 5-0, 6-0, tenemos que jugar duro y ni tras ni a ver lo que se logra. Eduardo Cabrera en el día de hoy tirando buena pelota, ¿qué tú nos puedes decir? El muchacho se ha manejado bien últimamente, a lo primero estaba un poquito, no sé si he perdido, pero ya ha puesto mucho empeño, gracias a Dios el muchacho se maneja bien, muy humilde, trabajador y por eso creo que las cosas le están saliendo bien ahora mismo. ¿Los toros están encaminados con esta victoria hacia una posible serie final? No nos vamos a confiar, no nos vamos a confiar, tenemos mucha gente atrás que son bien fuertes, los que vamos a jugar juego tras juego y solamente te quedan 3 o 4 juegos, vamos a ver que se logra. Bueno, pues gracias Eugenio por tu tiempo y suerte el resto del camino. Gracias hermano. Eugenio Vélez estuvo con nosotros.